...que se opone. Voy a presentar a una persona que yo, sin conocerlo, que se llame como el mismo apellido, Horacio Sosa, yo lo canté, le grabé en un disco mío que se llamaba En un tercero de mi corazón. Quiero amar mi país. Yo esta noche lo presento a ustedes para que canten para nosotros esta canción. Gracias a mí. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hace mucho tiempo que yo no lo he dado. Gracias, doctor. Bueno, yo simplemente quiero agradecer a Mercedes esta hermosa posibilidad. Hace ya más de 20 años sucedió esto que Mercedes refería a la ciencia. Y para mí fue una cosa demasiado fuerte y quiero decírselo públicamente. O sea, a mí me ayudó mucho que Mercedes cantara esta canción, como a todos los músicos que ella difunde. Entonces, quiero públicamente, por primera vez, después de que eso sucedió, tantas veces se lo agradecí íntimamente y ahora se lo quiero decir públicamente. Gracias a Mercedes por grabar. Gracias. 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 Gracias.